Navegando por las aguas Ver la garza morena, pericos y guacamayos que por millares se ven En su frágil piragüita pescadores van remando hasta que ya son las seis Me duermo y sigo soñando que lindos se ven sus barcos en la orilla de Maguey Me duermo y sigo soñando que lindos se ven sus barcos en la orilla de Maguey Sus cuentos visité en mi frágil piragüita Pasé por Magangue, por Guamal y Margarita Llegué hasta Calamar por el Banco y Buenavista No puedo seguir contando cuantos cuentos van quedando si es de noche y no se ven No puedo seguir contando cuantos cuentos van quedando si es de noche y no se ven No puedo seguir contando si es de noche y no se ven Ay, pescadores van remando hasta que ya son las seis No puedo seguir contando si es de noche y no se ven Pero que no puedo seguir contando si es de noche y no se ven No puedo seguir contando si es de noche y no se ven Que lindo se ven sus barcos en la orilla de Maguey Ay, Alfredo No puedo seguir contando si es de noche y no se ven No puedo seguir contando si es de noche y no se ven Ay, navegando en Magdalena yo encantado me quedé No puedo seguir contando si es de noche y no se ve